Creo que para ser justos han hecho un trabajo espléndido. Tenemos esta sete. Es la mejor sete que hemos tenido en nuestro deporte. La gente ha sido maravillosa. Los voluntarios, las cuestiones de seguridad, todo ha sido realmente excelente. No puedo expresar lo orgullosos que debería sentirse de lo que han logrado aquí en Beijing. Me gustaría decir que la final masculina, que fue Suecia contra Reino Unido, fue uno de los mejores partidos que he visto. Así que para ellos, eso lo dice todo. En Tobres Mixtos tuvimos a Italia por primera vez y quedaron un sacero. Así que fue una actuación fantástica. En la categoría de mujeres, yo, por supuesto, soy de Gran Bretaña y todo fue espléndido. Han sido excelentes. Luego llegaron a los Juegos Paralímpicos. Lo que se ve ahí en el hielo es simplemente algo espléndido con los atletas paralímpicos. Siempremente fantástico. La actuación de nuestros atletas en las Olimpiadas y en las Paralimpiadas han sido muy destacadas. Creo que para empezar, tener este lugar el cubo de hierro en 2008 como piscina y ahora como pista de hierro ha sido fantástico. Y en cuanto a la accesibilidad, esta es realmente la primera clase. Me refiero a los atletas. Todo lo que han hecho es un verdadero ejemplo a seguir. Han hecho un trabajo de primera clase. Así que estamos muy contentos.